hola hola chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen me presento yo me llamo leti me da muchísimo gusto que estén aquí en este su canal y pues que les digo ya estoy de regreso me había tomado un tiempecito ya como habían podido ver ya no había subido vídeos pero acá me tienen nuevamente los invito a que me compartan a que se suscriban a que me den deditos arriba si no lo han hecho para que me motiven y sigamos creciendo en este su canal y sin más rodeos vamos a comenzar este vídeo es para mostrarles cómo es mi rutina de todos los días como es que yo me arreglo como pueden ver me acabo de salir de bañar mi cabello está todo empapado todavía no me gusta usar la secadora me gusta que se seque así al natural porque de por sí pues ya mucho daño le hago con plancharlo porque mi cabello es un poco ondulado y no me gusta del todo entonces prefiero al hacer me lo usar la plancha y pues obviamente que es demasiado daño para mi cabello por eso lo dejo que se seque al natural me estaré poniendo un bueno no sé ni qué es esto no es spray es es algo para que me ayude con mi cabello con mis mini chinos que se me hacen es ondulado no es chino mi cabello entonces esto me ayuda bastante y lo uso en mi cabello cuando está mojado dice que contiene aceite de coco no sé si lo puedan ver y también de aguacate entonces es lo que me pongo cuando salgo de bañarme lo estaré poniendo en todo mi cabello y así es a como lo dejo que se seque al natural y el producto este me ayuda a que no se me esponje porque mi cabello tiende a esponjarse bastante bueno ahora pasaré a hacerme mis cejas porque como pueden ver tengo una miniatura de cejas por más que me las deje yo crecer pues nada más no no me salen así todavía empobladas como me gustaría están muy opacas y entonces tengo que darles un poquitín de color estaré usando este lápiz sin que es para las cejas claro está tiene como un cepillito no pueden verlo no tiene como tipo forma de lapicitos puntitas ahí entonces no como es como me apoyo para darles forma primero me encanta ya tengo tiempo usándolo si saben de algún otro lápiz que no sea muy complicado de usar por favor déjenmelo en los comentarios y aquello para esto del maquillaje de plano no soy tan buena hago el intento pero pues no no me queda pueden ver no sé si se mira la diferencia ya se mira un poquito más llenita está pasaré a la otra y aquí pues ya también ya me hice esta y ahora voy a pasar a usar esta comadita de milani creo que así se pronuncio milani y esta la compré en amazon me parece que la encontré pero obviamente la pueden encontrar en cualquier farmacia ya casi se me termina y venía con esta brochita súper delgadita con esa estaré tomando un poco y ahora trataré de llenar la ceja en los espacios que no tienen vellitos para darle una apariencia más llenita tomaré un poquitito más nada más como para hacer la figura de acá tampoco no me gusta dejármelas como que muy marcadas simplemente me gusta darles un poquitito de forma y especialmente darles color así está como quedaron mis cejas ahora pasaré a preparar mi párpado para echarme una pequeña un pequeño retoque de sombras o nada más para darle un poquito de color a mí a mi párpado este es de maybelline ya se me está terminando voy a necesitar comprar otro y esto lo paso con mi dedo se me hace más fácil con el dedo ahí está ya y también voy a ponerlo arriba de mis cejas para limpiar un poquito esto aquí lo voy a hacer con una brochita que tengo por acá es algo súper natural no está cargado ya que es nada más para estar aquí en casa no voy a salir no es ninguna ocasión especial solamente para estar en casa pero no estar toda desarreglada ya que no me gusta estar desarreglada me gusta siempre arreglarme un poquito aunque no salga yo sé que no es la gran cosa pero bueno esto siento que quedó más menos cargado que el otro y ahí está ya que está así voy a pasar a ponerme un poquitín de color en mis párpados estaré usando esta paletita ya está toda sucia y ya se me está terminando como pueden ver es el color que uso casi todos los días y ya se me está agotando entonces no me voy a agarrar un poquitito ahora voy a estar usando este delineador que es de white en ovario no enfoca estaré delineando mis ojos es un delineador que me ha encantado se hace muy fácil de usar súper fácil de usar yo soy más como de lápiz porque no tengo muy buen pulso que digamos voy a estar enchinando mis pestañas un poquitín para poner un poco de rímel bueno ahora pasaré con esta máscara es una de mis favoritas es de Maybelline me súper encanta vamos a pasar a la base yo tengo esta que es de Wet n Wild este es el tono que yo uso se llama Desert Beige creo que si se pronuncia es en tono mate es en tono mate es en tono mate y ya estoy lista para el día, ya solamente me voy a poner mis aretes para verme un poquito más femenina y ya quedaron mis aretes, nada más vamos a darle un pequeño toque a los labios estoy usando este que me llegó en la cajita de BoxyCharm, bueno ya no toda bien sucia me llegó en la cajita de BoxyCharm, si no han visto el vídeo las invito a que lo vayan a ver me parece que llegó en el mes de enero, si no me equivoco el labial o ponerme tanto labial no era parte de esto, pero bueno como pueden ver no se mira tan cargado, me encanta como queda bueno hasta acá el vídeo de hoy déjenme en los comentarios que les pareció, cual de estos productos que yo tengo ya ustedes han calado, que otro producto me recomiendan yo sé que Maybelline también tiene de estos o parecidos de los que no se corren, aquí tengo uno este fue uno de los primeros, primeras marcas o primer labial que tuve que no se corriera, era del mismo tono pero era de Maybelline, estos también están súper buenos me parece que cuestan como 7 dólares, estos ya traen su bálsamo incluido bueno no sé si es bálsamo o como se llama bueno trae esto, para que tus labios no queden tan resecos si es que tú no los quieres mate les dan un poquito de color no de color de brillo a tus labios y son súper económicos entonces déjenme en los comentarios si ya lo han probado o si ya han probado alguno de estos labiales y que les han parecido y sin más que decir nos estamos viendo en un próximo video espero que les haya gustado este mini video y que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté y como ya les dije voy a tratar de subir más contenido espero sea de su agrado y si no déjenme en los comentarios qué tipo de video les gustaría que yo les subiera como pueden ver ya he estado subiendo contenido variado no sé si voy a seguir así o me voy a enfocar en algún solo tema ando toda despistada que no sé ni qué ni cómo van las palabras pero bueno me he enfocado en varios me he he subido contenido muy variado no sé realmente si me voy a enfocar en algún solo tema o voy a seguir subiendo contenido así de variado déjenme en los comentarios si es que disfrutan ver mis videos así de variados o que si ya les gustaría que yo me enfocara en una sola cosa y de ser así en qué les gustaría que me enfocara y sin más que decir nos estamos viendo en un próximo video chau chau